El alma, el alma, el alma, el alma, el sabiduría, el cuerpo de cremación Que se convierta en cambio y digno de granelos Porque la pureza es el que existe hombre de impuros Y cuando está más de lo juro que se pude de cabeza Arrube la naturaleza y de belleza Y una herida es un cable que se convierte en el padre De que un nuevo amor se crezca Y tal vez más de lo que es que el resto de la iglesia Puedes que se vuelve un beso para hacer una condición Y entregar el corazón Que no sirve simplemente seguro Porque ya tu futuro es la fin A una ilusión ¡Ahí vamos! ¡Diguenos maravitos que vayan atrás! ¡La gente de nuevo aquí, la gente de Chaguarama! ¡Vamos a la gente de Chaguarama! ¡Vamos a la gente de Chaguarama! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos a la gente de Chaguarama! Mirada, mirada y casi me supirás y morada, no tendría que ir en tiempo para pasar. En silencio, teniendo vida con cara. Bueno, todo se me está en serio. Andor a aquellas mujeres enteras y el que no se enteras que para mí se le dio permiso. Le trae el regalo de piche, las mujeres que toquen una piche al final de esta patata, yo les voy a cogirle esa piche a tu. les voy a firmar y les voy a dar un beso y el que está ahí para venir. ¡Aquí vamos! ¡Alba! Toda la fuerza es lo prometida. ¡Ya veré! ¡Voy pensando en tu sugerirista! ¡El niño me hizo que te llevan mis besos! ¡Ya veré! ¡Ya regresamos tus cariños! Pero aunque sea la delicia de imaginar que es tu cacho y las que me confierre, ¡chocar fuerza y hacer dolor! ¡Ya me justifico al Señor que como el todo y no fuera! ¡Aquí me toque un barrera! ¡Pero espero que me parecen niat vidas! ¡Pero me tengo otras cosas que no me he sugerido! ¡Porque rindas verdaderas producen dolor de amor! ¡Ya las armas que el criador les puso a los que quieren! ¡Para cambiar lo que quieren! lo que nos viene con mucha sentimental, lo que trato más y nada y la gracia de comer. Mi cariño era soltero, mi caramelo y antes que te conociera, mi alma era bochilla y mi corazón fiestero, de los ojos te vieron, muchachita guariqueña, porque en faena llena de una abrazadora, había atrás del cabezo de mi cariño que casaste, y sin piedad lo robaste, y lo que quieras que va a tenerse contigo, como lo que conmigo vivo y como cálcate de tu sangre, mi alma era bochilla y la gracia de mí, y en el peligro que aprende tu cariño, mi corazón cachitando, y desde hace rato jamás que estoy grabando, he volvido esperando por el sol a tus brazos. ¡Muy gracias, bueno, gracias Pascua!